El camino que ha recorrido televisión azteca durante sus más de 25 años de existencia ha sido bastante arduo, pero lleno de recompensas, pues después de convertirse de Inmevisión a la empresa que hoy conocemos ha avanzado a pasos agigantados. 3. Tras la privatización de la televisora paraestatal adquirida por Grupo Salinas, Azteca se convirtió en la alternativa al contenido ofrecido por Televisa ya que, en sus inicios, contaba con un enfoque completamente fresco que puso a la competencia a temblar. 4. Aunque al principio no tenía la misma fuerza que su competencia, Televisión Azteca creció rápidamente y hoy es uno de los productores de contenido en español más grandes del mundo y la segunda potencia en medios del país, aún detrás del imperio de Televisa. 5. A pesar de que inició con el pie derecho, la televisora no siempre tuvo un camino fácil, pues en varias ocasiones se vio forzada a realizar cambios estructurales severos en sus contenidos para mantenerse a flote. 6. De acuerdo con el Universal, una de las estrategias que más ha ayudado a la empresa es apostar por su propio talento, por lo que, siguiendo un plan de acción probado, lanzaron diferentes divisiones para desarrollar contenido propio y original. 7. Algunas de las secciones que conforman el desarrollo de contenido de la empresa son, Azteca Música, Azteca Teatro y Azteca Cine, con las que han impulsado las carreras de personas muy talentosas que le han dado renombre a la cadena. 8. Asimismo, Televisión Azteca cuenta con algunas divisiones más antiguas y cuyo trabajo habla por sí mismo. Azteca Noticias, Azteca Novelas, Azteca Espectáculos y Azteca Series. 9. Sin duda, durante 25 años, la televisora no siempre ha ido a la cadena. La televisora fundada por Ricardo Salinas Pliego ha evolucionado y se ha convertido en un titán de las comunicaciones. Noticias y Marию Nat丈夫 Noticias y Analyse Journal Noticias y Analyse Noticias y Analyse You YOU Gracias por ver el video.